Bienvenidos al Bioparque La Reserva, mi nombre es Silvana Pardo, yo soy ecóloga y hago parte del equipo de comunicadores ambientales aquí en el Bioparque. La Fundación Bioparque La Reserva alberga animales víctimas del tráfico ilegal de fauna silvestre. Este fue el sitio que se eligió para la salida pedagógica del curso de preuniversitario. En esta trabajamos cinco áreas del conocimiento y la idea del objetivo de esta salida es que los estudiantes puedan integrar todos los procesos de la aplicación del curso en un problema real. En este caso, Silvana nos hizo el recorrido específicamente con el tráfico ilegal de especies. Los estudiantes tienen la oportunidad de poder ver diferentes perspectivas sobre esta problemática desde la biología, desde las ciencias sociales, desde el lenguaje y demás, con el fin de integrar todas las áreas del conocimiento y tener un mejor proceso de articulación para el examen de admisión de la Universidad Nacional. Me ha gustado mucho el preuniversitario porque me ha aportado muchísimos conocimientos en general, no solo a mi carrera, no solo a la Universidad Nacional, sino que me ha aportado muchísimas bases para, en general, llegar con un buen desempeño académico y conocimientos a la universidad. Y considero que esta salida pedagógica ha sido muy buena y muy acertada a mi punto de vista porque yo siempre he estado entre enfermería y biología, entonces la carrera me echa a orientarme para saber cuáles de las dos cosas es más afín conmigo. Y descubrí como todo este ambiente, todo el lugar, me ha parecido demasiado bueno y en parte genera como esa conexión con el ambiente y concientización. Lo que más me ha gustado del PREU es que nos han preparado muy bien, tanto en lo crítico como en la forma de expresarnos al momento de interactuar contra una pregunta o un problema. Nos han enseñado a desarrollarlo y también a solucionarlo y así mismo descartar las opciones correctas y no correctas y a tener un pensamiento mucho más claro ante las preguntas. Lo que más me gustó de esta salida pedagógica fue que me ayudó a tener un pensamiento mucho más claro ante cómo cuidar nuestros ecosistemas, los animales, que en verdad, tanto la naturaleza que nos rodea es muy importante y así mismo tener en cuenta todo lo que está bien y lo que está mal ante el desarrollo del ecosistema. Esta salida me aportó mucho para mi carrera porque así tengo más un cuidado tanto con la naturaleza y tanto con las personas. Yo quiero estudiar medicina y me ayuda a interactuar mucho en los ambientes laborales porque sé que así puedo aportar en algo de conciencia para el cuidado del medio ambiente. Nuestra idea como Bioparque es ofrecer un proyecto de educación ambiental en la que las personas que vengan puedan entender cuáles especies tenemos, cuáles ecosistemas tenemos en Colombia y cuáles son las problemáticas asociadas a estos y además que puedan contribuir desde lo cotidiano a solucionar esas problemáticas.